Debido a arreglos que se realizan en una empresa a través de contratistas, desde el mes de noviembre del pasado año, propietario de un estadero denuncia los trabajos de dragado que se vienen realizando en el que en un promedio de 40 metros de su predio se ha visto afectado y devorado por el río. Tenemos un problema con el dragado que está haciendo en este momento la encargada que es Cor Magdalena y en su ejercicio es la empresa Panamerican. Son las que están encargadas en este momento de hacer el dragado y el vaciado en el mismo afluente con el fin de mantener su canal de navegabilidad entre los puertos de Impala y Ecopetrol. Observamos que el río tiene un cauce que se debe respetar como tal y al parecer en su oficio de dragado ellos mantienen su objetivo laboral como mantener su navegabilidad, pero no están teniendo en cuenta la repercusión o el daño colateral con la población, con los que estamos aquí como vecinos de ese proyecto. El propietario de este predio afirma que la empresa que viene realizando los trabajos sacan la arena del río para habilitar el canal navegable y la depositan en la mitad de la afluente hídrica, desviando así el cauce del mismo y afectando los predios ribereños. La tenemos aquí en mi predio y obviamente pues primera instancia pues se va a ver afectada la actividad productiva mía, soy un productor, soy el dueño del restaurante, me encuentro pues un poquito afectado y un poquito me tiene inquieta la situación de que se está llevando la bancada del río. ¿Cuál es el problema? O sea, ellos están haciendo un dragado invasiado ahí mismo en el canal porque dicen y justifican de que no pueden sacar ese material a las costas de los departamentos, o sea, muy a las orillas, que tienen un problema con Corantioquia, que tienen un problema con la empresa pues la que le rige todos esos papeles en el tema de Santander, la ANLA, todo, entonces que no, que no pueden hacerlo, que lo tienen que hacer directamente en el río, en el cauce del río. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo están vaciando en una parte donde simplemente el cauce se está dividiendo, una gran parte pues alimenta ya el propósito de ellos y el otro lo que está haciendo es llevándonos las fincas, las tierritas, nos está comprometiendo a nosotros el bienestar. Por su parte, él realizó un comunicado que fue enviado al mandatario en el que él exponía la situación en busca de esta manera una pronta respuesta alentadora.